Muy buenas a todos y a todas eiborianas eiborianos, bienvenidos, un nuevo día, un nuevo vídeo en este caso donde os traigo la última hora sobre un escándalo que rodea a Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol donde el año pasado, hace ahora dos años, hizo unas declaraciones, tuvo una conversación personal hizo unas declaraciones despectivas hacia algunos equipos que actualmente están en la Liga Española en primera división y en este caso el diario Confidencial las ha filtrado, se ha visto lo que ha dicho y se ha liado bastante parda y ha habido comunicados de los equipos en los que raja de manera bastante mala y diréis, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ha dicho? pues os lo traigo en imagen para que lo podáis ver mejor en este caso, como veis aquí, el 18 de enero de 2020, Rubiales dice a ver si nos cepillamos a los palangana estos, son el segundo equipo que peor me cae de todos bueno, y presuntamente responde el padre de Rubiales, dice sí, y a mí, Valencia y Sevilla a lo que Rubiales responde lo siguiente jaja, se ríe, a mí en este orden, Villarreal, Sevilla y Valencia parece ser que son el orden que le caen mal, ¿no? a Rubiales, continúa Rubiales diciendo y que me decís de Pepe Castro y le responden, ¿no? el padre de Rubiales, otro integral con la prepotencia de la sevillanía que se creen que son lo mejor del mundo y pone un insulto que les vayan dando y a estos Rubiales se ríen me estarán poniendo fino por el bar como os digo, esta es una información que ha sacado el confidencial donde titula de manera explícita la noticia y saca esta foto, esta información y nos dice Rubiales en un Real Madrid-Sevilla cuando estaba viendo un Real Madrid-Sevilla hizo este tipo de declaraciones ¿no? y destacan el a ver si nos cepillamos a los palangana me caen mal como estáis viendo y como habéis visto en pantalla bueno, confesó según dice el confidencial en varios mensajes de Whatsapp a los que ha tenido acceso el confidencial de los equipos que peor le caen ¿no? esto ha saltado esto ha explotado y no ha obviamente no ha traído buenas bueno, como se diría buena imagen para él sino al contrario ¿vale? al contrario recuerdo que esto pasó en el 2020 ¿y por qué os digo esto? que han habido represalias porque los equipos implicados en este caso Sevilla-Valencia-Villarreal han hecho sendos comunicados para mostrar su rechazo ante esta bueno, esta publicación esta imagen esta captura donde Rubial y su padre ponen digamos a parir a estos equipos diciendo bueno, que les caen mal ¿no? y para que veáis os lo pongo en imagen en Sevilla este es su comunicado en el día de hoy donde dice Sevilla-Valencia-Villarreal condenan los graves desprecios de Luis Rubiales los tres clubes instalan al presidente a rectificar y pedir disculpas públicamente a las entidades y sus aficionados ante la información publicada por el confidencial este martes 11 de octubre sobre unas presuntas afirmaciones de Luis Rubiales el Sevilla-Valencia-Villarreal como os he dicho antes desean manifestar su condena de forma conjunta ante los graves desprecios del presidente de la Federación Española de Fútbol hacia nuestros clubes las conversaciones en las que habla con tal agravio animaversión y arrogancia hacia las tres instituciones son inaceptables viniendo de una persona que ostenta un cargo de tal responsabilidad y que debe velar por los intereses de todos los clubes del fútbol español Sevilla-Valencia-Villarreal nos dice en este comunicado condenan el desaire y la falta de respeto de Luis Rubiales hacia nuestras entidades y lo más importante hacia el sentimiento de sus aficionados asimismo muestran su máxima preocupación por las posibles consecuencias que pueda suponer su actitud para nuestros clubes ya que su comportamiento no contribuye a la transparencia de la competición y finaliza diciendo Valencia-Villarreal y Sevilla instan a Luis Rubiales a rectificar y pedir disculpas públicamente a las tres instituciones y a sus aficionados este es el comunicado que ha lanzado el Sevilla donde como estáis viendo y habéis visto ponen de manifiesto que es bueno estas declaraciones de Luis Rubiales de esta forma tan despectiva y demás no tienen lugar en ninguno y debería pedir disculpas públicamente veremos a ver si lo hace o no pero aquí no se acaba porque el Valencia también ha puesto un comunicado y es el siguiente que estáis viendo de aquí lo titulan de la misma manera y dice ante la información publicada por el confidencial este martes 11 de octubre según las presuntas afirmaciones de Luis Rubiales el Valencia Sevilla Villarreal desean manifestar su condena de forma conjunta ante los graves desprecios del presidente de la Real Federación Española de Fútbol hacia nuestros clubs las conversaciones en las que habla con tal agravio animaversión y arrogancia hacia las tres instituciones son inaceptables viniendo de una persona que ostenta un cargo de responsabilidad bueno básicamente todas las tres las tres comunicados van a decir lo mismo en este caso ya os habéis dado cuenta que dicen lo mismo y veo que también y veo muy bien que el Valencia se haya unido a esta a esta condena por esta actitud pero también os tengo que decir que ya no solo el Valencia y Sevilla también obviamente han lanzado un comunicado el Villarreal y obviamente como estáis viendo aquí también pone lo mismo las mismas palabras y lo firman tengo que decir que me parece de vergüenza que Luis Rubiales hable con esta arrogancia este desprecio esta actitud hacia estos equipos Sevilla Valencia y Villarreal diciéndonos que son los que me caen peor en este orden de verdad yo no sé como no se dan cuenta el ridículo el ridículo monumental que están haciendo a nivel mundial ya no solo por lo que pasó con las 15 jugadoras que no quieren ser convocadas sino ya por este nuevo digamos follón este nuevo problema este bueno esa nueva filtración de una actitud poco favorecida vamos a decir de alguna manera bastante fina porque si no me pondría aquí a decir cosas que no debo y Youtube bueno me reñiría yo os digo me parece vergonzoso me parece que Rubiales debería pedir perdón y dimitir porque no es normal que una persona que usted entra a un cargo como que él representa tenga estas actitudes estas haga este tipo de declaraciones así que yo lo siento mucho no quiero promover ningún tipo de campaña pero para mí Rubiales debería dimitir y pedir perdón públicamente en una rueda de prensa hacia los equipos en los que se dirigió de esta manera hará dos años así que bueno este era el vídeo espero que os haya gustado suscribiros si os gusta el contenido que hago ya sean los directos o los vídeos cortos ya sabéis que os traigo la información de la manera más rigurosa que puedo y sobre todo de la manera más dinámica y esto es una última hora y os la tenía y esto es una última hora y os la tenía que traer para que estuvieseis informados e informadas sobre esto que ha sucedido en torno a Rubiales y sus malas declaraciones hacia tres equipos de la liga española así que no me lío más y como siempre os digo en los directos aquí también en los vídeos hay que ser del Barça cuando gana pero más aún cuando pierde nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directito chao chao